Disculpe a usted, no quiero molestar, es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy camina de su mano, cualquiera hace daño, ella lo hacía conmigo Me voy a fijar, de modo más amable, yo creo indispensable Decide unas palabras, no quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que este cielo y cielo, hoy quiero aconseguir Le gusta mucho que le lleven de plata, que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa lusa roja, ese detalle es el que más la vuelve loca Más nunca dolen, eso vuelven a esperarse, ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca goce por su mente traccionada Beso a mi amigo, beso a la mata Le voy a aconsejar, del modo más amable, yo creo indispensable Decirle unas palabras, no quiero que le pase lo que pasó conmigo